Salud amigas y amigos de La Iguana Televisión Hoy tenemos con nosotros en remoto, como corresponde a la semana de cuarentena a Tania Díaz, ella es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y también es la vocera principal del comando de campaña Darío Vivas que con miras a las elecciones parlamentarias está ya realizando las actividades previas a la campaña electoral Bueno, yo quería justamente comenzar, Tania, hablando de esto Yo sé que siempre que se representa al gobierno cuando se sale a buscar votos es un trabajo difícil porque la gente con razón o sin ella responsabiliza por todo al gobierno pero en este caso en particular, en la situación gravísima que estamos viviendo en este momento en el país desde el punto de vista social, económico con el bloqueo, con la pandemia, con la ola de especulación bueno, es muchísimo más difícil, considero yo, pedirle el voto al pueblo ¿qué mensaje se le está llevando al pueblo para pedirle el voto en un cuadro tan grave? Bueno, todo malo, un primero saludo a ti y a laiguana.tv, a Miguel Ángeles Pirela ¿verdad? Siempre lo sigo con ustedes uno de los portales informativos más actualizados y dinámicos que tenemos así que bueno, aprovecho para felicitarlos también por estas entrevistas Bueno, mira, de nada la revolución, nosotros como el gran pueblo patriótico y específicamente el Partido Socialista Unido de Venezuela no está iniciando ese salir a la calle a llevarle un mensaje al pueblo con la campaña electoral no es así, nosotros tenemos rato, ¿verdad? nuestra dinámica, nuestra forma de hacer el trabajo político es precisamente estando al lado del pueblo en todas estas circunstancias adversas que tú has descrito en tu pregunta se trata, como todos sabemos, de una agresión sistemática contra el Estado venezolano sus instituciones y contra el pueblo venezolano y la propuesta y el accionar del Partido Socialista Unido de Venezuela bueno, viene directamente amarrada, atada a lo que nosotros llamamos el mandato del comandante Hugo Chávez nosotros estamos siguiendo, cumpliendo en la medida que la dinámica nos demanda esas líneas que el comandante Chávez redactó en el año 2011 llamadas líneas estratégicas de acción política en las cuales ya desde entonces nos pedía bueno, que pasásemos de ser un partido de cuadros un partido de una poderosa maquinaria electoral como lo es el PSUV a pasar a ser un partido más imbricado con las necesidades colectivas más atado, más acompañante de los requerimientos, las demandas, los saberes y los sueños del pueblo en la calle y en ese sentido hemos venido trabajando poco a poco y a pesar de todo lo que implica la agresión sistemática contra Venezuela hemos venido trabajando entonces nosotros tenemos una estructura popular en la calle que a pesar de todo lo que de la caotización de la vida cotidiana que ha significado el esquema de agresión norteamericano contra Venezuela el pueblo sabe que quienes estamos allí que quienes tocamos la puerta que quienes buscamos soluciones conjuntas que quienes no nos escondemos ni nos vamos al exterior somos nosotros los hombres y mujeres de la revolución a todo nivel desde nuestro presidente que es el presidente Nicolás Maduro hasta el militante de base el jefe de calle que está en las 200 más de 280.000 calles que tenemos identificadas, registradas y que cada una tiene un jefe o una jefa entonces bueno, estamos yendo simplemente con el mensaje tú me dices cuál mensaje con el mensaje de la hermandad con el mensaje de la venezolanidad y con el mensaje de la unidad con el mensaje como somos nosotros sinceramente hablándole al pueblo ¿cómo lo estamos haciendo? bueno, buscando identificando cuáles son las causas de esa situación de crisis inducida las cuales nos han llevado y buscando las salidas digamos, las alternativas las posibles soluciones que podemos construir algunas son de tipo táctica momentánea como surgieron por ejemplo los CLAP cuando el esquema de agresión empezó con el bloqueo a la distribución de alimentos aquí en Venezuela como están ahora las brigadas populares de prevención del partido atendiendo todo lo que tiene que ver con la pandemia y otras son bueno, de más largo aliento son más estratégicas como viene esta elección que ahora definitivamente consolidamos para el 6 de diciembre y que implica una oportunidad y así se lo estamos diciendo al pueblo de Venezuela a los electores y electoras más allá de los que sean de los que sean chavistas implica la oportunidad de que Venezuela de una vez por todas le dé un mensaje al mundo sobre todo a esos países que se han concertado para agredir le dé un mensaje al mundo para decirle mira, la solución de Venezuela la tenemos los venezolanos si nos dejan en paz sin sanciones sin agresiones sin bloquearnos el ingreso y la exportación de petróleo sin agredirnos la moneda sin contrabandear nuestros productos sin hacer toda esa operación de despojo de saqueo que le han hecho a la nación nosotros podemos entre venezolanos construir la Venezuela que además nos merecemos y nos la merecemos porque hemos trabajado gobierno y esos sectores de oposición que ahora se han sumado a la vida democrática con mucha valentía que se los tenemos que reconocer también nosotros así entendemos nos los exige la circunstancia y el pueblo de Venezuela y bueno con ese mensaje vamos a la asamblea a estas elecciones con ese mensaje vamos a reconquistar vamos a recuperar el poder legislativo para el bien colectivo de la república vamos a quitarse los quienes lo usaron como una plataforma para coludirse con factores externos y agredirnos a todos al pueblo venezolano a las instituciones a nuestra economía vamos a quitárselo y vamos a tener una asamblea nacional como la decida el pueblo venezolano mediante el voto pero que sea capaz de hacer lo que tiene que hacer un poder legislativo llevar el debate político al punto máximo ¿verdad? que sea dentro del hemiciclo y en medios de comunicación y en todo lo que tenemos para hacer el debate político pero una vez que se deciden allí leyes presupuestos planes política todo lo que se pasa por la asamblea nacional para ser aprobado una vez que se decida bueno de ahí para todas somos una sola Venezuela una sola Venezuela que quiere darle soluciones al pueblo en conjunto y de la mano de nuestras leyes de nuestras instituciones de nuestra constitución y de nuestro pueblo Hay un punto importante que tú has tocado que es el de la nueva oposición la posibilidad de que de estas elecciones surja una nueva oposición una oposición que sea leal al país como decía muchas veces el comandante Chávez ¿tú realmente crees que eso es posible? ¿realmente tienes fe en que esta gente que se ha postulado que entró en diálogo el año pasado y la que se ha incorporado en los últimos días pueda desempeñar ese rol a partir del 2021? Bueno, yo creo que no tiene más alternativas quien quiera hacer vida política en Venezuela no tiene otra alternativa que irse por esa ruta porque si algo ha demostrado esta última fase indigna del quehacer político de los sectores de oposición esa oposición que se dejó tutelar por el mandato de Washington ha sido para demostrarle a todo el pueblo venezolano al chavista y al no chavista que estaban trabajando y actuando de espaldas al país y cuando digo de espaldas al país es siguiendo un plan de agresión que bueno está escrito en el contrato que firmó Guaidó para la operación Gedeón está escrito en el estatuto de transición que aprobó la asamblea nacional está escrito en la orden ejecutiva que firmó Barack Obama y después ratificó Donald Trump y está escrito en los documentos del comando sur es un plan para destruir a la Venezuela que nosotros conocemos ahora es un plan para desmembrar el estado nación no solamente para salir del gobierno de Nicolás Maduro sino para que nuestras instituciones como patria como nación simplemente se neutralicen no funcionen no protejan ni los recursos estratégicos minerales y naturales que tenemos ni a la población y se le entregue por la vía del contrabando del pillaje del robo a factores extranjeros entonces eso ya es del conocimiento claro de toda la población quien en este momento diga yo me voy a ir por esa vía sabe que está sacrificando su futuro político en el país porque de todo en estos 20 años los venezolanos y venezolanas hemos tenido un debate político intenso a todo nivel o sea en la casa en el desayuno nosotros estamos debatiendo de política en la televisión y en todos los medios de comunicación estamos debatiendo de política en colegios en universidades en consejos comunales en todos lados y eso nos ha dado un nivel de conciencia y de formación a todos y a todas de conciencia y de formación que nos permite calibrar cuál es el futuro que nosotros tenemos además el derecho y el deber de darnos y de darle a la futura generación entonces una oposición que en este momento diga no vayan a votar o yo no voy a votar o voy a impedir que imagínate eso ya es el colmo lo que está haciendo el día de ayer esa oposición extrema radical y la unión europea que no sé si en algún momento va a despertar de su visión supremacista y eurocéntrica para evaluar a Venezuela como una nación ¿verdad? pero eso es decir no hay que posponer las elecciones que están en la constitución para que haya las condiciones que le convengan a quien eso no no tiene ningún calado aquí dentro del país y solamente está soportado sobre los titulares de la gran prensa internacional y sobre el apoyo que le da este bueno Washington y sus alcones creo que no tienen otra alternativa si yo quería quería justamente hablar de ese punto de las elecciones del 6 de diciembre y se ha venido hablando de la suspensión se ha venido hablando de que no están dadas las condiciones del problema de la pandemia el problema de la gasolina realmente la determinación del gobierno y la determinación del sector revolucionario es ir a elecciones del 6 de diciembre es así claro es que tenemos que cumplir el mandato de la de la constitución o sea nosotros no tenemos otra alternativa pero además es que es lo que hay que entender es que es una íntima minoría con mucho rebote en titulares y en declaraciones de políticos del estatus en Venezuela y en el extranjero la que está solicitando haciendo esta demanda y lo está haciendo por razones que ya los venezolanos y las venezolanas conocemos muy bien entonces no 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 está en discusión si va a haber elecciones o no va a haber elecciones el 6 de diciembre no está en discusión yo creo que si nosotros nos mantenemos firmes como nos hemos mantenido hasta ahora en el propósito de que sea por la vía del diálogo por la vía de la constitución por la vía de las de las elecciones que nosotros vamos a a vislumbrar o a definir a decidir el futuro de Venezuela los factores internos y externos van a tener que sumarse porque la verdad es que la gran mayoría mira hoy está cumpliendo un año la mesa de diálogo nacional hoy creo que es hoy o ayer que estaba cumpliendo un año la mesa de diálogo nacional que ocurrió hace un año por esta fecha oye sectores dirigentes líderes políticos de la oposición de la mayoría de la oposición porque ahí estaban sentados la mayoría de los partidos políticos de oposición incluidos los que fueron a las elecciones presidenciales es decir ahí está el partido de Henry Falcón que sacó cerca de 3 millones de votos 2 millones y pico en las elecciones presidenciales y estaba el partido de Javier Bertucci que fue el otro candidato que sacó casi un millón de votos en las elecciones presidenciales esos sectores estaban sentados en la mesa de diálogo ¿quiénes más están sentados? tú dices la nueva oposición a mí no me parece tan nuevo en el sentido de que hay partidos tradicionales como Coppey por ejemplo que tiene una larga como el movimiento del socialismo que están sentados también en la mesa de diálogo nacional ¿quiénes no están sentados? bueno lo decía en estos días el nuevo secretario del partido Coppey en una declaración que de verdad me sorprendió en los términos pero él decía ya basta de que la política venezolana esté dirigida por esos muchachos malcriados por esa élite económica atrincherada en curules y en espacios políticos para simplemente reconquistar sus antiguos privilegios eso es lo que ha pasado esas élites han secuestrado el ejercicio de la política en Venezuela durante décadas porque no es solamente en este momento que tenemos una fase de agresión fue el mismo Leopoldo López fue el mismo Enrique Capriles quienes estaban detrás del golpe de Estado contra Chávez en el año 2002 fueron esos mismos factores los que activaron el sabotaje a la industria petrolera en el año 2002 2003 después pautaron un referéndum falso y siempre el esquema es el mismo vamos a una acción vestida disfrazada de factores digamos de ejercicio democrático usaban las elecciones como una excusa pero en realidad para llamar a la calle generar violencia focalizada y cumplir uno a uno el manual de desestabilización que escribe Jim Sharp en su obra o que escribe cualquiera de estos teóricos que tiene el esquema bueno generamos violencia caos en la calle salimos del régimen político desmembramos al Estado tomamos el territorio y asumimos el dominio total o lo que llaman la hegemonía total ese es el esquema de esos factores de extrema derecha bueno esa mesa de diálogo le dijo no un momentito aquí hay venezolanos y venezolanas que podemos ponernos de acuerdo que podemos definir juntos una ruta y salieron con seis clodovaldo con seis primeros acuerdos todos y cada uno de los cuales ya se han cumplido a esta fecha mira reincorporación del bloque de la patria a la asamblea nacional inmediatamente en la siguiente sesión lo hicimos trazar la ruta para renovar las autoridades del consejo nacional electoral hecho ¿verdad? hecho lo hicimos a pesar de que el consejo nacional electoral no tenía su periodo vencido los rectores estaban en plena vigencia de su mandato pero bueno a pedido de la oposición se hizo el tercer punto era abrir evaluar vías jurídicas para la liberación de ciudadanos y ciudadanas que habían cometido delitos asociados a este crimen de agresión contra la patria venezolana hecho el último fue el indulto del presidente Nicolás Maduro quien asumió completamente el la valoración política que le dieron los ciudadanos a esa decisión los otros tres tenían que ver con la defensa de Venezuela el rechazo a las sanciones la defensa irrespirta del esequivo y habilitar un intercambio de petróleo por alimentos para bueno para paliar la situación económica y la crisis inducida que tenemos en Venezuela todos los acuerdos se han cumplido hasta la fecha y esa y esa y ese paso a paso que hemos venido haciendo dentro de Venezuela a pesar de todo lo que ese sector minoritario propicia fuera de nuestras fronteras bueno todo lo que hemos venido haciendo nos tiene en ruta hacia las elecciones del 6 de diciembre nosotros no nos vamos a detener y mientras no nos detengamos desde esos sectores y quienes los apoyan en el exterior van a tener que hacerlo mira la constituyente es el mejor ejemplo la asamblea nacional constituyente se convocó a la constituyente en un momento en que algunos venezolanos pensaban y creían que tenían el derecho de ir a la calle cazar agredir y hasta quemar vivos a otros venezolanos porque eran morenos porque parecían chavistas porque estaban uniformados con la fuerza de la fuerza armada nacional bolivariana porque eran funcionarios públicos por cualquier razón porque eran pobres por cualquier razón bueno se hizo la elección constituyente y el mensaje de la determinación pacífica y democrática del pueblo venezolano fue tan contundente que ese esquema se borró completamente del escenario de las calles venezolanas no han podido retomarlo nosotros aspiramos que con la elección del 6 de diciembre ocurra lo mismo sobre todo que el pueblo venezolano le dé un mensaje a quienes desde el extranjero articulan para agredir para afectar a la nación venezolana le demos un mensaje tan contundente tan fuerte con una amplia participación para entonces después ir después el ejercicio de las sanciones del bloqueo económico comercial bueno se vea ya también neutralizado como acción porque entonces serán todas las fuerzas políticas internas del país las que le van a llevar un mensaje ya no tendrán Clodo Baldo la asamblea nacional como plataforma forma de desestabilización mira el pueblo venezolano tiene que recordar cómo era nuestra vida antes del decreto de Barack Obama antes del año 2015 2015 gana la oposición la asamblea nacional enseguida Barack Obama lanza el decreto que nos considera una amenaza inusual y extraordinaria a Venezuela toda a partir de allí comenzó para verlo desde el punto de vista de lo que tú me preguntabas al inicio de la entrevista comenzó a caotizarse nuestra vida cotidiana comenzaron a escasear primero los artículos de limpieza después comenzó el boicot a la distribución de alimentos que fue un boicot que fue un boicot deliberado y después la agresión económica por la vía de la estafa cambiaria de la de la aquí llegaron a llevarse los billetes venezolanos los encontramos hay evidencia se llevaban los billetes venezolanos y encontrábamos gandolas camiones cuartos llenos de papel moneda venezolano en Colombia en Perú en Brasil nos saquearon la nación y lo que nosotros teníamos es decir sin el bloqueo sin las sanciones nosotros teníamos un estatus de vida conquistado paso a paso durante 20 años por la revolución y también por cada uno de nosotros que trabajó en función de la patria venezolana oye primer lugar de educación universitaria en la región latinoamericana un estatus de vida vivienda dignas o posibilidad de vivienda dignas para todos los venezolanos y las venezolanas mira aquí hubo un momento antes del bloqueo en que los venezolanos tenían creo que eran 3 mil dólares para viajar para viajar para hacer turismo había un plan de turismo para toda la familia venezolana no para las clases medias ni para las clases medias altas nosotros nuestro sueldo podía darse ese luz en aquel momento cuando cambió cuando empezaron a bloquearnos cuando empezaron a cumplir el manual de desmembramiento del estado nación venezolano porque ese es el nombre exacto comenzaron a a destruirnos eso cuando tú si quieres una fotografía tú ves las guarimbas qué hacían los llamados guarimberos qué atacaban unidades de transporte público instalaciones eléctricas instalaciones de telefonía colegios universidades centros de salud en fin este iban precisamente a los servicios y a ese y a esa estructura que nos daba el estatus de bienestar social que hoy estamos estamos padeciendo porque nos lo destruyeron y después está toda el accionar que desde la asamblea nacional hizo esta oposición irracional y apátrida porque no se le puede llamar de otra manera y yo estaba revisando ahora el primer día de instalación de la asamblea nacional en el año 2015 el 5 de enero el 5 de enero Henry Ramos Aluc se va a juramentar como presidente bueno le dio la palabra a Julio Borges con un violando el reglamento porque en esa sesión no hay derecho de palabra simplemente se juramentan las autoridades nuevas y ya y Julio Borges ¿qué hizo? dijo yo soy el jefe de la yo soy el jefe de la fracción y yo voy a decir de una vez cuál es la agenda legislativa y ¿sabes cuál era la agenda legislativa? Clodo Valdez la ley de amnistía que fue un horror que era un perdón de todos los crímenes que había cometido cualquiera económicos penales administrativos de corrupción y de violación a los derechos humanos todos perdonados sin hablar con nadie sin resacir a las víctimas sin pedir perdón y la ley supuesta ley que le otorgaba títulos de propiedad a los organismos de la gran misión vivienda venezuela dos leyes que eran una estafa y que ya de una vez venían a conculcarle a arrebatarle derechos conquistados a los venezolanos y a las venezolanas bueno a partir de allí viajaron al exterior a tocar la puerta a decir de bancos y calificadoras de riesgo a decir róbenle el dinero a la nación no le presten dinero a Venezuela no permitan que sus bancos sean plataforma de operaciones financieras para Venezuela nos estaban agrediendo a todos y lo hicieron ¿por qué? porque eran las autoridades de la asamblea nacional porque no fue cualquier ciudadano fue Julio Borges como presidente de la asamblea nacional fue Ramos Alud como presidente de la asamblea nacional y ahora en esta última fase fue Juan Guaidó como presidente de la asamblea nacional por eso es que tenemos que votar y recorrer no se corre el riesgo de que eso se repita en caso de que la oposición vuelva a tener una mayoría en la nueva asamblea nacional que se va a elegir el próximo 6 de diciembre mira por eso es que esta elección sirve para que identifiquemos quién es realmente el que mueve los hilos de la agresión contra Venezuela en realidad Venezuela es el centro de una operación que desde los pueblos de poder del sistema capitalista está orientada a que nosotros aquí en el sur paguemos la crisis que ellos tienen en el norte desde hace rato en el año 2009 la economía norteamericana entró donde fue para nadie un secreto lo que ocurre por ejemplo en la unión europea con todo ese ese bueno esa crisis interna que tiene política y económica la pandemia fue una muestra gráfica casi que una disección de lo que ocurre las grandes potencias del mundo quedaron desarmadas anuladas sin respuesta para la población víctima de la pandemia no hayan todavía que decirle cómo proteger a su población frente a un virus ¿por qué? porque el sistema está haciendo aguas el sistema capitalista está haciendo aguas mientras nosotros aquí a pesar de que desde octubre como reveló en estos días Diosdado Cabello en su programa desde octubre del año pasado aquí no hay ingreso petrolero no hay cero ingreso petrolero nosotros aquí el presidente Nicolás Maduro ha venido aplicando una política de protección que de alguna manera tiene controlada el efecto de la pandemia ¿verdad? en Estados Unidos y en Europa ¿qué pasa? no pueden controlarlo porque ese sistema tiene rato ya tiene ya más de una década por lo menos una década que está en crisis avanzada en crisis terminal la pregunta es quién paga la crisis obviamente esos sectores de poder en Washington las transnacionales del petróleo de la guerra de las telecomunicaciones quieren que lo paguemos nosotros y Venezuela es la joya de la corona no solamente porque tiene la reserva petrolera más grande del mundo la reserva de oro más grande del mundo y todos los recursos estratégicos que alberga la paja petrolífera del Orinoco que para que nos hagamos una idea es un territorio más grande que la isla de Cuba nuestra paja petróleo nuestro arco minero el arco minero venezolano es más grande que la isla de Cuba y alberga todo ese montón de riqueza pero no solamente por la riqueza es por la ubicación geostratégica que tiene Venezuela que es como el gran puerto de salida al Caribe y al Atlántico es por el modelo político que hemos demostrado durante estos 20 años y que con la pandemia quedó en blanco y negro quedó al desnudo avergüenza a las grandes potencias lo que hemos hecho los venezolanos y las venezolanas todos el gobierno por una parte pero también el pueblo venezolano que ha tenido una actitud yo no la puedo calificar de otra manera sino heroica bueno esa diferencia de modelos es una amenaza para Estados Unidos es realmente uno de sus temores que este sistema político que va a contracorriente del que ellos pretenden imponer para poder arrebatar los recursos del sur y solventar la crisis del norte bueno por eso es que han empeñado han enfilado toda su batería contra el pueblo venezolano y contra el gobierno venezolano entonces ese es realmente nuestro enemigo y repito ir a las elecciones del 6 de diciembre es una batalla hermosa pacífica democrática de conciencia para decirle a ellos mira basta de agresión basta de sanciones basta de impedir que nuestra industria petrolera pueda comerciar en el extranjero su su producto oye es que es increíble lo que estamos viendo nosotros estamos viviendo un ejercicio de piratería en pleno siglo XXI cuando los barcos que pueden transportar petróleo venezolano están siendo asaltados en alta mar y desviar su ruta para que Venezuela para asfixiarnos aquí a lo interno para entonces ellos no solo salir del gobierno sino venir a tomar posesión de este territorio eso está escrito en el contrato que firmó Juan Guaidó con la empresa Silvercore si alguien tiene alguna duda ya para concluir Tania quería preguntarte ya con digamos basado en tu en tu cargo de primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente ya definitivamente cesará las funciones de la Asamblea en diciembre y no habrá proyecto de constitución para ser sometido a la consideración del pueblo eso ya es definitivo o dependerá de la evolución de los hechos políticos en los próximos meses mira la Asamblea Nacional Constituyente desarrolló un amplio trabajo de consulta popular lamentablemente con con la con todas las todos los episodios que hemos vivido magnicidios frustrados golpes de estado intentos de discusión por la frontera en fin no tenemos un semestre de descanso desde que nos instalamos como Asamblea Nacional Constituyente eso no ha podido ser debidamente promovido no hemos tenido la oportunidad de que se conozca pero la Asamblea Nacional Constituyente hizo un trabajo de consulta amplia como correspondía a la Constituyente para perfeccionar y para mejorar algunos aspectos de de nuestra de nuestra arquitectura jurídica que necesitan especial atención por ejemplo lo que tiene que ver con la agresión como proteger al estado venezolano contra el terrorismo por ejemplo hay un trabajo adelantado de varias comisiones de la comisión del poder público y de la comisión que tiene que ver con los asuntos jurídicos que ha desarrollado líneas de trabajo para leyes que protejan al estado venezolano en ese sentido pero se han hecho con una consulta pasito a pasito con los distintos sectores que tienen que ver con la materia a la Constituyente han ido juristas especialistas a llevar aportes y nosotros como Constituyente hemos ido a las comunidades hemos ido a los llamados colectivos a los grupos a los movimientos sociales y asociaciones que analizan nuestra materia para trabajar a fondo ese tema entonces hay allí digamos una base jurídica importante que lo que habrá que definir es qué hacemos con eso al cierre de este año yo creo que la Asamblea Nacional que se renueve va a tener una materia importante un sedimento importante para su trabajo futuro porque por ejemplo todo lo que tiene que ver con comunas y consejos comunales que ya tenía por la Asamblea Nacional cuando teníamos mayoría chavista un conjunto de una decena de leyes que normaban el ejercicio y la organización de las comunas pero se quedan cortas porque lo que ocurre en Venezuela es que el poder popular es la vanguardia es decir el pueblo siempre avanza más rápido que el liderazgo político y que las instituciones siempre avanza más rápido entonces tenemos que irnos poniendo a tono ahí ese conjunto de leyes al cierre de este año nosotros ya aprobamos en una sesión que el cese de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente debería ser en diciembre de este año tenemos que hacer un total total ya Diosgado en una declaración dijo que a su entender no iba a haber un proyecto de constitución para ir a referéndum yo creo que no tenemos por qué apresurarnos porque estamos además Clodovaldo estamos en un momento de renovación política estamos en un momento en que aspiramos ver una Asamblea Nacional que realmente ejerce a partir del año 2021 su función legislativa y de control político que le corresponde a la Asamblea Nacional yo creo que tenemos que darnos la holgura para que también haya debate con todos estos sectores y que lo que vayamos a decidir no se decida solamente por el trabajo arduo y completo que hemos hecho cada una de las comisiones de la Asamblea Nacional constituyente tiene algo que aportar para el futuro jurídico de Venezuela cada una de cada una de esas comisiones ahora creo que tenemos que darnos el permiso para que sea el debate político productivo y más amplio el que pueda definir el futuro creo que me parece que además es una acertada decisión bueno le doy las gracias a Tania Díaz la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y la vocera principal del comando de campaña Darío Vivas que por cierto es una campaña llamada Darío Vivas pero que no va a tener mucha calle es un poquito contradictorio y doloroso esto pero bueno son circunstancias que están dadas por la situación que estamos viviendo sobre todo de la pandemia le doy las gracias también a Emilio la peruta nosotros ya estamos en la calle perdón que nosotros ya estamos en la calle no hay actividades de campaña lo que va a faltar es una actividad pero si estamos en la calle exacto si va a faltar es esa cosa de la gran movilización que Darío Vivas era como el emblema bueno le doy las gracias también a Emilio la peruta quien estuvo en la parte técnica y a ustedes amigas y amigos de la buena televisión les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal youtube y también darle a la campanita para que tengan las notificaciones de estas entrevistas y también de todos los otros programas de la parrilla de la iguana televisión desde donde sea entre líneas en la pista las reglas del juego tienes que verlo el mundo en un minuto la pupila y la hora H y bueno amigas y amigos de la iguana televisión será hasta la próxima vez